1.500 millones de pesos se los da a conocer a los que conforman a la Junta Directiva y él mismo menciona que a lo mejor se tardará más de 5 años en recuperar eso que se perdió pero sin el costo, sin los intereses y entonces nada más así con la mano en la cintura se perdió y ya se perdió el riesgo que se está haciendo, que están haciendo es un riesgo muy riesgoso porque es el dinero de los trabajadores si fuera su dinero de ellos pueden hacer lo que quieran pero jugar con un dinero que no es de ellos esa es una responsabilidad y nosotros como sindicato no nos permiten la entrada a las reuniones pero nosotros tenemos compañeros que en dado momento vamos a ser perjudicados por estas acciones o sea estamos revisando que hay una ley, la ley de inversiones en el artículo 14 que se pueden pintar responsabilidades cuando hay pérdidas entonces nosotros responsabilizamos primeramente al señor gobernador, a Osir Yudiche y a los representantes del sector burócrata porque nadie les dio la autorización para manejar el dinero quien debe de estar, o sea si hubiera corredores o hubiera personas que tuvieran la decisión para tomar esas alternativas de poner el dinero en bolsas de inversiones pues debe de tener mínimo conocimiento financiero de lo que se está haciendo la junta que maneja la dirección de pensiones que tiene las reuniones es una junta muy cómoda porque autorizan los estados financieros solamente nada más con dárselos y presentarlos o sea no hay un análisis de lo que se está autorizando en ese momento con lo del pasado mes o del pasado ejercicio entonces es una junta muy cómoda que tienen en la dirección de pensiones que ha permitido todo este saqueo, o sea en perjuicio de los trabajadores en total ¿a cuánto haciende las pérdidas? o sea, si la inversión que está en el Zumpor que estamos hablando de 1919 millones 1919 millones, o sea, si esa bolsa Zumpor tiene, o sea la capacidad porque no se sabe nada de ella, si tiene la capacidad y puede devolver en este momento esa cantidad, o sea, todavía estamos hablando que hay en las otras bolsas o sea, en las otras bolsas, en el Platinum Trade, en el Interacciones, o sea, en el Finances, en el Support o sea, estamos hablando que son, o sea, en total, o sea, un excedente o una inversión de más de 3 mil millones de pesos o sea, que es una... ¿Y están depositados en este momento? O sea, están en... lo que nosotros vemos son números, por eso yo digo, si en el Zumpor o sea, regresan, o sea, todas esas actividades ¿cómo sabemos que el Zumpor tiene para pagar los intereses y tiene para regresar el capital? o sea, es... son... son este... ¿cómo se llama? fachadas, sí, porque al final de cuentas puede pasar lo que están diciendo hubo una pérdida de un millón 500 ¿y qué pasó? o sea, vamos a tardar 5 años en recuperarlos ¿pero en dólares? en dólares, sí, o sea, son en dólares ¿y el Zumpor dónde está? ¿es una empresa que está en algún país? ¿existe? o sea, según los contratos, porque, o sea, todo lo que nos... todo lo que nos dijeron el Zumpor está en San Antonio, Texas el... 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 el Vector está en Monterrey el Banorte que fue aquí en Fundadores el Principal que está en México pero del... del... del Platinum no nos dieron el contrato o sea, pedimos todos los contratos y nada más de eso, nada más nos dieron como nueve contratos nos dieron la información que ellos quisieron, o sea, y aún así vimos todas esas anomalías, las actas que pedimos, o sea, las pedimos donde se hayan hecho todas las inversiones el periódico Pulso maneja el acta del 10 de septiembre y a nosotros esa acta no nos la dieron entonces, o sea, a nosotros nos dieron lo que ellos quisieron, no lo que pedimos entonces, o sea, este... no hay... no hay transparencia, hay mucha opacidad en el manejo de los recursos y, o sea, es... está... hay algo, o sea, porque si este... el director dice que no tiene conocimiento de inversión de interacciones entonces, entonces, o sea, si él no sabe, entonces, ¿quién va a saber? Sí, entonces, ¿está en el mercado igual? Sí, o sea, este... nosotros vamos a informar a los compañeros, o sea, porque hay unas... un... un hermetismo total hay una cerrazón por parte de las autoridades estamos... vamos a solicitarle al señor gobernador nos dé una información, como trabajadores tenemos derecho y vamos a informarles a todos los trabajadores la próxima semana les vamos a dar a ellos un desglosado completo de todo lo que vimos o sea, vamos a tener una reunión especial con todos nuestros afiliados y, o sea, ahí veremos o sea, qué acciones vamos a tomar pero lo que está pasando con la dirección de pensiones es una gran irresponsabilidad o sea, por parte de los directivos y del propio gobernador que ha estado permitiendo toda... este... este saqueo o sea, poner en riesgo el dinero de los compañeros que lo... que por muchos años o sea, este... trabajaron y tener, o sea, que al final de cuentas o sea, no se te va a dar o se te va... o no se te van a dar los incrementos porque, o sea, no hay dinero como el... el un millón y medio de dólares que el social que se perdieron y que se van a tardar cinco años él dice, no se ha perdido... no se ha perdido no se ha perdido en los cinco los estados que él nos dio de un año a otro o sea, lo... lo desmiente las inversiones que se han hecho o sea, en varias bolsas o sea, lo... 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 lo desmiente y no... no es nada más, este... por ejemplo, que sean cada año las... los... lo que se pone en juego sino en cada reunión es que ellos... ellos tienen o sea, cada mes ellos están metiendo dinero a inversiones o sea, no se ha parado él se da baños, o sea, de pureza que... él llegó y demandó esa demanda no la tenemos o sea, quién sabe o sea, dice... estamos preguntándonos del número de la demanda los de, o sea, este... lo que hizo con su antecesor o sea, este... ¿por qué? porque él siguió haciendo lo mismo hay refrendos, o sea, de que dejó Gonzaga y él lo siguió refrendando o sea, él llegó en septiembre y en octubre y en noviembre refrendó contratos en finanzas sin su poder, entonces, o sea, él siguió lo mismo o sea, no... no hizo, o sea esa... esa demanda, o sea, yo creo que nada más es así como para que vean que se está haciendo algo pero él, o sea, este... está mintiendo o se dice que no hay pérdidas si hay pérdidas o sea, según los papeles que él nos dio o sea, si hay pérdidas o no nos los dio completos o no nos los dio, este... transparentes pero la... la información que nos presentaron por medio de InfoMex es lo que nosotros tenemos ¿Cuántas familias podrían ver la comunidad en la situación pública? Tenemos aproximadamente que están cotizando a pensiones como 12.000 trabajadores 12.000 trabajadores Licenciada, hay un informe financiero del año pasado y dice que la dirección de pensiones tiene 211.000 y pico de millones de pesos no fundeables yo pregunté que eran técnicamente no fundeables pues que no están ¿Ese es todo el fondo que tiene pensiones acumulado en tantos años? ¿O qué números tiene pensiones? Este... Lo de... Lo de... Nosotros lo desconoceríamos pero sí lo que nosotros tenemos la... Nosotros tenemos la... La certeza es de que aparte de que a este OSIE le dieron la autorización para que él invirtiera también le dieron la autorización para que invirtiera el fondo de contingencia o sea que eso es lo más grave lo más grave ¿Por qué? Porque es lo más grave porque ahí está o sea puede desaparecer pensiones en pocas palabras o sea independientemente de los fondos o sea ya meterse con el fondo de contingencia que es el soporte de la base estamos hablando que ya es ya es todo ¿De cuánto es ese...